Sebastián Chevy Rodríguez es un piloto de 12 años de edad, apoyado por Automóvil Club de Colombia y Marca Colombia como imagen positiva de la niñez de nuestro país, ejemplo a seguir por sus positivos resultados como deportista y los valores que inspira como una persona emprendedora, amable, compañerista, respetuosa y que lucha por sus sueños. Actualmente participa en el campeonato Rotax de Colombia. A nivel internacional participó en el Florida Winter Tours de Estados Unidos a inicios de año. Actualmente compite en el campeonato Pro Tour de Estados Unidos y en otros torneos de Norteamérica. Recientemente obtuvo doble triunfo en las nacionales de Rotax en Homestad, Florida, Estados Unidos. En 2013 el Chevy obtuvo el título de campeón Rotax Max Challenger en la categoría Mini Max y campeón del Vortex Rock Cup en la categoría Mini Rock y ganó el cupo al mundial del Vortex celebrado en Lonato, Italia. Obtuvo 21 podios en 22 carreras durante su temporada nacional. Es el actual campeón nacional de Fedecars categorías Mini Max Rotax, subcampeón nacional Fedecars en duración por equipos categoría infantil. En el ámbito internacional el Chevy ha participado en Fall Championship categoría Micro Max. Participó en dos válidas con dos podios. A principios de año disputó en la Florida Winter Tour en Estados Unidos con un total de 12 válidas disputadas en dos campeonatos.